Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo, mi amigo, y el día de hoy te voy a dar a mostrar unos perfumes que tú debes de utilizar si quieres oler mejor que los demás. ¿A qué me refiero específicamente oler mejor que los demás, mi amigo? Me refiero al simple hecho de que cuando tú vas a una fiesta, vas a un antro, simplemente sales con amigos, te vas a encontrar con varios perfumes. Y probablemente muchos de esos sean que es el Y, que es el Versace Eros, el Dior Savage, inclusive vas a tener Invictus junto con el famosísimo One Million. Entonces, el punto de este video es darte otros perfumes más bien que tú puedas utilizar, que no necesariamente tienen la misma vibra, pero que sí van a oler mejor que todos estos. ¿Qué te parece, mi amigo, si empezamos con uno de los más grandes que es One Million? One Million, no lo voy a atomizar porque la verdad no tengo ganas de olerlo, para ser sincero. One Million es un perfume que se basa más sobre la parte cítrica, con canela y notas amaderadas. Es un perfume que, en lo personal, es una completamente chulada. ¿Cuál es el mayor problema? Que ya estoy harto de olerlo. Es un perfume que, aquí donde yo soy, no importa dónde vaya, lo vas a oler sí o sí. Entonces, si tú eres un gran fan de One Million, pero también quieres algo un poco más diferente y ser original, que es lo más importante, te voy a recomendar Tom Ford Metallique. Este perfume es una completamente chulada. Cuando tú lo huelas, se te puede hacer femenino. Es completamente unisex. De eso no te vayas a preocupar. ¿Por qué? Porque cuando tú lo huelas, vas a detectar una parte de vainilla. Pero no simplemente tienes esa parte de vainilla que se huele muy unisex, sino que también tienes una parte de bergamota junto con pimienta rosa, amigo. Entonces, esa parte rara que yo la encontré la primera vez que lo olí, es la combinación de la bergamota con la vainilla, ¿ok? Luego vas a encontrar algo que puede que a ti no te guste, que son notas florales. Pero no te preocupes, porque se van después de la tercera a la cuarta hora, dejándote con solamente la pura pimienta rosa y, además, claro que sí, la vainilla. Como te dije, cuando tú lo huelas por primera vez, a lo mejor no te agrada, ¿ok? Es un perfume que no huele femenino. O sea, te voy a ser sincero, no huele nada femenino, pero tampoco huele a nada masculino. Imagínate una vela. Cuando tú huelas una vela, no se te asemeja a algo que es femenino o masculino. Simplemente es un olor. Y eso es prácticamente lo que pasa cuando utilizas Metallique. Simplemente hueles bastante, bastante bien. El segundo perfume con su variante es Versace Eros. En esta ocasión yo tengo la de Versace Eros Eau de Parfum. No te preocupes, ¿por qué? Porque es prácticamente casi la misma con la versión Eau de Toilette. Pero sí es un poco diferente a la versión Eros Flame, ya que aquella contiene mandarina. ¿Y en qué te lo voy a cambiar? Por uno de mis favoritos, que es Le Male Essence. Le Male Essence, mi estimado, es un perfume que en sí no se asemeja, pues, casi nada a Versace Eros Flame. Pero Versace Eros Flame es un perfume para ir a una fiesta, para ir a un entro, para llamar la atención. En cambio, Le Male Essence es un perfume para llamar la atención si eres una persona con poder o deseas ser una persona con poder. Porque Versace Eros Eau de Parfum, este es un perfume que contiene cuero, muy mínimo. Pero ¿sabes qué es más de hombre, es más de persona con poder que simplemente tener un fondito de cuero? Tener cuero, mi estimado. Este es un perfume que Essence, además de tener cuero, tiene vainilla. Es una completamente chulada. Y para acabarla, además, vas a tener Abatonka, mi amigo. Es un perfume que ronda más si a mí me preguntas sobre el cuero con la vainilla y el Abatonka. Entonces, ahí hay dos cosas en común que tenemos con Versace Eros Eau de Parfum, que es el Abatonka, junto con el cuero. Ojo, sí hay que ser una persona un poquito más grande para utilizar este, ¿ok? Pero no necesariamente si tienes 15 años, 16 y utilizas Versace Eros, no te va a gustar este. Porque puede que sí te guste y si lo utilizas, créeme que todas las miradas van a estar sobre ti. El siguiente, mi amigo, es Ypseloran Y Agua de Perfume. Este es un perfume que, mira, soy muy fan. Sí, todavía soy muy fan. Pero ya es un perfume que estoy oliendo más y más y más en la calle. Entonces, por ese mismo hecho, ya no soy tan fan. O sea, sí soy muy fan, pero este ya nomás lo uso por mí. No lo uso por los demás, sino porque me gusta bastante y pues sé que huele bastante bien. Bueno, pues este, mi amigo, se basa sobre, claro que sí, una parte de manzana verde, una parte de jengibre y una parte de Abatonka con ámbar. Eso es prácticamente todo lo que este perfume se basa. Y cuando tú lo huelas, te va a dar la idea de que es un jarabe para la tos. ¿Por qué? Porque, si mal no me equivoco, en eso se inspiraron al crear esta chulada. Y ahora, su sustituto es Born in Roma. Bueno, Womo Born in Roma. El que es oscuro y tiene las letras en rosa. Ese es su sucesor. Pues esta chulada, mi amigo, no es tan dulce, ¿ok? Bueno, sí es bastante, bastante dulce. Pero este tiene unos toques de bergamota, una parte cítrica que no se te va a hacer tan dulce. En cambio, este, mi amigo, no tiene nada cítrico y es muy dulce. En cambio, tiene hojas de violeta que si a ti te gustan las hojas de violeta, mi amigo, este perfume también es uno que debes de tener. Y además de tener las hojas de violeta, mi estimado, tienes jengibre, betiber, notas amaderadas y salve ya. Es un excelente, 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 excelente perfume. Yo ya te he hecho la comparación de este con Ultramel, ¿ok? Imagínate un Ultramel, pero en vez de tener pera, tienes como fresa, una berry. Tienes algo muy dulce, pero a la misma vez más delicioso. Entonces, si a ti te gustan más las fresas o las berries, pero en sí, el perfume no tiene berries, pero me da la apariencia. ¿Por qué? Porque como es rosa, mi mente jugó de que, ah, ok, o sea, es rosa, las fresas son rosas. Eso fue lo que pasó en mi mente. Aunque las rosas, las fresas no son rosas, son rojas. Pero el perfume huele a la botella. Tienes un perfume oscuro, 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 pero en el corazón tienes una parte muy, pero muy dulce que, a pesar que en la botella no se aprecia, es más predominante la parte dulce, pero sigues teniendo esa parte oscura. El siguiente, mi amigo, es Dior Savage. Es un perfume que todos hemos escuchado hablar, todos lo hemos olido y estoy de acuerdo contigo. Es un excelente, excelente perfume que ya te dije cuál Dior Savage debes de comprar y por qué, así que aquí te lo voy a dejar. Pero el problema es que cada vez más y más y más y más lo están utilizando, ¿no? Mira, te voy a ser sincero, para sustituir Dior Savage tienes muchísimas, muchísimas opciones, pero la más nueva, la más novedosa, la más que yo diría, esta es la que más vale la pena, es Prada Luna Rosa Ocean, ¿ok? Es su nuevo lanzamiento. Pues, ¿en sí qué tiene? En sí el perfume tienes esa salida de bergamota, luego tienes una salida de lavanda y luego al final tienes una parte dulce de caramelo, ¿ok? Tal vez no te recuerde tanto a Dior Savage porque Dior Savage es limpio, 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 limpio y este es limpio, recién salido de cortarte el pelo y al final, pues, una persona dulce, ¿ok? A eso es prácticamente lo que huele, esa es la vibra más bien. Entonces, si tú ya estás harto de Dior Savage o te gusta pero ya sabes que todos lo están usando y simplemente quieres subirte de nivel, mi amigo, porque, pues, cuando dejas de usar un perfume firme y te cambias por otro creme que subes de nivel, pues, te vas por Prada Luna Rosa Ocean. Y este, mi amigo, también es un muy buen perfume por el simple hecho de, como es nuevo, pues, nadie lo está usando y nadie lo va a usar durante un buen rato. Entonces, si tú tienes la posibilidad de poder conseguirlo, créeme que vale muchísimo más la pena que Dior Savage en mi propia opinión. Ahora, mi amigo, nos vamos con uno de los grandes, uno de los más grandes, grandes, grandes que hasta la actualidad se sigue utilizando. Acqua di Dior. Acqua di Dior es, es un muy buen perfume, ¿ok? Es un perfume que hasta a mí me encanta usarlo, es un perfume que yo utilicé mucho tiempo para dormir, simplemente para ir a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque es muy fresco, es un perfume cítrico. Pues, este perfume tiene todo, además de esa parte cítrica que lo que vas a detectar es, pues, que si lima, que si limón, que si mandarina, que si toronja, vas a detectar todo. Y luego vas a detectar esa parte marina, acuática, como si estuvieras tal cual en el mar y luego esa parte amaderada, como si estuvieras oliendo tal cual la madera, las ramas secas, los árboles secos que están en el mar. Eso es lo que huele esta completamente chulada. El problema es que hasta la actualidad es un perfume que ya lleva bastante, casi más de 20 años desde que salió y la gente lo sigue, lo sigue y lo sigue usando. Así de bueno es. Y tú de estar diciendo, ni al caso ese perfume ya no se compra, ya no debe de por qué, pero yo te aseguro que cuando yo voy a juntadas o voy a cualquier parte, a una fiesta, a un restaurante, sigo logrando encontrar este Acqua di Dior. Ya no tanto ni el profundo ni el profumo, sino que el normal. Y por eso te lo voy a cambiar por otro gran perfume que ya te he recomendado bastante, que es Mont Blanc Explorer, ¿ok? Probablemente estás esperando algo así como que me lo sacara una joya escondida, pero recuerda que pues apenas estamos en eso, amigo, ¿ok? Por eso te estoy recomendando Mont Blanc Explorer. ¿Por qué? Porque Mont Blanc Explorer es un perfume, sí, sí, tiene una similitud con Aventus, ya, hay que superarlo. Pero además de eso, es un perfume que tiene una buena duración, tiene una estela bastante, bastante buena y una proyección decente. Y además hay que recordar que aunque Acqua di Dior es bastante viejo, se sigue vendiendo como si fuera nuevo. En cambio, este que ya lleva su tiempecito en el mercado, se sigue vendiendo, pero no por el precio de lo que se vende este, mi amigo. Es mucho más barato y además te dan mayor contenido si lo quieres llamar de esa manera. Y no es secreto que este te va a traer cumplidos porque si es lo que estás buscando, este también es uno de los que más cumplidos te va a traer. Y otro perfume que te vas a sorprender, que he estado, bueno, que he olido bastante en las fiestas y yo les he llegado a preguntar, oye, ¿qué perfume traes? La verdad, hueles muy bien si quiero saber qué perfume traes. Me han dicho el de la Revolver, el de la pistola Asaro Wanted. Y te vas a sorprender la cantidad de veces que yo he olido este perfume, gente, y la cantidad de veces que he preguntado, oye, ¿qué perfume traes? Y pues te lo acabo de decir y me han dicho que es este. Bueno, pues sí, mi amigo, este es un excelente perfume. Es un perfume cítrico con jejibre y maderas. ¿Qué cosa más deliciosa vas a pedir de este, ok? La verdad, te voy a ser sincero, o sea, no lo cambies, o sea, la verdad es una completamente chulada. Pero en el caso que sí lo quieres cambiar, no se le parece nada. Pero si me hace que es una mejor opción es Boss Bottle Unite. ¿Por qué? Porque es un perfume que sí es teniendo una parte cítrica que es de naranja sanguínea y luego vas a tener una parte de menta muy pero muy fuerte y luego unas notas amaradas, ok? Este, pues, para serte sincero, resalta que tienes más poder que este, aunque este parezca que tienes más poder, pero este dice que tienes más poder. Pero no simplemente tenemos la menta junto con las maderas, junto con las naranjas de guindia, sino que también tenemos melón, amigo. Es un perfume que es afrutado, sí o sí, y luego además vas a tener algo que tú sabes que a mí me encanta y que es exactamente es el patchouli. El perfume en sí tiene una vibra limpia, afrutada, una parte casi casi amaderada y luego esa parte verde de la menta, ok? A eso huele el perfume. En pocas palabras, un perfume limpio con una vibra afrutada, mentosa, amaderada. A eso es simplemente lo que huele esta completamente chulada. Y el siguiente, mi amigo, es... vámonos por este que es Bleu de Chanel. Bleu de Chanel es... Bleu de Chanel es mi gusto culposo. De una vez te lo voy a decir. Bleu de Chanel es un perfume que yo entro a la habitación y, ¿sabes qué? Pues, lo veo porque es una botella muy grande y se me antoja olerlo. Es este o Hombre Leder. Cualquiera de esos dos son mis gustos culposos de nomás olerlos, no aplicármelos. Bueno, Bleu de Chanel sí me lo he aplicado últimamente porque como está haciendo calorcito, apenas está entrando el frío, pues pronto será Hombre Leder, mi amigo. Pero Bleu de Chanel es un perfume, fue una de las primeras, Bleu Fraggins fue la primera, si mal no me equivoco. Y es un excelente perfume, ¿por qué? Porque puede hacerlo todo. El problema es que está muy usado, está muy choteado y lo vas a llegar a encontrar en muchas partes. Ahorita no lo he olido tanto como para decirte que no lo compres, pero en su tiempo créeme que sí lo olí. Y no te voy a decir que me cansé porque no me cansé de mi gusto culposo, pero sí lo llegué a oler demasiado. En cambio, te voy a recomendar otro que probablemente es más o menos conocido, pero es, en mi opinión, mucho mejor que es León Ideal de Weirline. Weirline es... Esta cosa es completamente una chulada. Es un hombre embotellado. Pues, mi amigo, ¿qué te puedo decir de esta chulada? Es un perfume que cuando tú lo huelas, vas a... Mira, tiene almendra, ¿ok? El perfume contiene almendra, te va a dar esa parte lechosa, cremosa, si lo quieres llamar de esa manera. Y además vas a tener notas cítricas, notas florales y aquí viene lo bueno. Escúchame bien. Cuero. Es un perfume que contiene cuero. Y además de tener cuero, ¿sabes qué? También contiene abatónca, mi amigo. Es el perfume del hombre ideal. Y eso que lo dice ahí y en grande. Este perfume, como te lo dice, es el hombre ideal, mi amigo. Es un perfume que el hombre ideal debe de usar. Si tú eres esa persona que yo soy el hombre, cuando llegan y te dicen que cuenta el hombre, si no traes ese perfume, no te deben de decir eso. No te voy a decir que es un perfume para una persona grande. ¿Por qué? Porque sigue teniendo esa parte como de Blue Chanel, que lo pueden usar muchas edades y se va a ir transformando, depende de cómo lo veas, ¿ok? Por ejemplo, si una persona de 15, 16 utiliza este, se le va a ver, bueno, se le va a oler muy elegante. Pero si una persona de los 20 para arriba lo usa a diario, créeme que le va a quedar bastante bien. ¿Por qué? Porque no llega a sofocar tanto. El siguiente es nada más y nada menos que Invictus. Cualquiera de Invictus. En este caso, Invictus Aqua, porque es el más vendido, el que más he olido, es un perfume que tú has escuchado decir probablemente alguna parte que alguien dice, tiene la vibra Invictus. ¿A qué nos referimos con eso? Que es una vibra cítrica, luego una parte marina y luego una parte amara. Eso es prácticamente la vibra Invictus. Pero ¿sabes qué es mejor que la vibra Invictus? Oler como un rey. ¿Y sabes qué es un rey? Dolce & Gabbana K. Ahora, imaginamos en el escenario que traes Invictus Aqua. En este caso traes una limonada, una margarita. Y en el caso de Dolce & Gabbana K, ¿qué traes? Una piña colada. El perfume contiene higo. El higo te va a dar la apariencia que es coco. Prácticamente por eso te estoy diciendo que una piña colada, a pesar de que no tiene tanta piña, o sea, no sabe tanto a piña, sino que sabe más a coco con canela, es la apariencia que te va a dar cuando tú utilices Dolce & Gabbana K EDP. Lo más importante. El siguiente perfume que me sorprende que todavía estén utilizando es de Carolina Herrera. CH Men. CH Men es un perfume que tiene bergamota, bueno, tiene una parte cítrica, luego tiene una parte de cuero, luego tiene una parte de vainilla. Eso es prácticamente lo que contiene este. Y como te dije, todavía me sorprende que muchas personas lo estén utilizando. Porque a pesar de que ya lleva varios tiempos en su mercado, hay muchísimas mejores opciones, ¿ok? Independientemente de lo que te ponga aquí, va a haber muchísimas mejores. En este caso, el que te voy a poner arriba de esta es el León de Rochas, un lanzamiento reciente. Pues en este tienes una parte afrutada, donde viene esa parte afrutada de piña con naranja sanguia. Y luego, además, vas a tener cardamomo, mi estimado. Y para acabar, claro que sí, vas a tener el Abatonka con patchouli. Eso es prácticamente lo que esta completamente chulada se basa en. Es un perfume que tienes que tener, bueno, no cuidado, pero sí tiene un límite de edad, ¿ok? Un mínimo, más bien, ¿ok? Que ese mínimo es de los 18, ¿ok? Si tienes arriba de 18 o 18, tú puedes usar este perfume sin ningún problema. Pero si eres menor, sí voy a batallar un poquito. ¿Por qué? Porque sigue teniendo, tiene vallas de enebro, ¿ok? Y las vallas de enebro te dan esa apariencia como que es un perfume un poquito más de una persona más, no quiero decir que menos movida. Pero sí una persona que ya es como un más seria. Es una persona más seria. Esa es prácticamente la vibra que tiene. Y además tiene albahaca. Eso es prácticamente a lo que huele L'Homme Rochas, ¿ok? Es un perfume que tiene una vibra de una persona un poquito más grande. Sí, pero también una persona joven lo puede utilizar sin ningún problema. Inclusive se parece a... Sí, sí, sí le encuentro mucha similitud a un perfume de un reseñador de Jeremy Fraganes. Al Office, para ser más específicos, Office de Fraganes One sí tiene una cierta similidad. La diferencia mayor es que no es tan potente. O sea, la primera nariz no huele tan fuerte. Y para terminar, uno que es amado por muchísimos y odiado por otros que es Allure Homesport Eau Extreme. Este perfume es una completamente chulada, ¿ok? Ya te dije cuál deberías de comprar. Aquí te lo voy a dejar. Y el sucesor es Gentleman Givenchy Boise. Pues este perfume, mi amigo, es un perfume elegante, ¿ok? El Allure Homesport es un perfume juguetón. Es un perfume de... Pues vámonos que para acá, vámonos para acá. En cambio, este es un perfume de... Yo te voy a decir a dónde ir y a dónde vamos a ir. Eso es prácticamente la vibra que tiene este, ¿no? En pocas palabras, con este eras el niño. O sea, el niño, ¿qué me refiero? De no sabías tomar una decisión. Y con este ya eres el yo quiero ir allá y vamos a ir allá. Esa es prácticamente la vibra que tiene este. ¿Por qué? Porque cuando tú lo huelas vas a detectar pimienta negra. Es un perfume que tiene bastante pimienta negra y además tiene iris. Es un perfume que contiene iris. Si tú no eres muy fan del iris, probablemente este no te vaya a agradar tanto. Y luego vas a tener, claro que sí, notas amaderadas junto con el sándalo que te da esa cremosidad y polvura. Que se combina con el iris para crearte aún más polvura. Y al final, mi amigo, ¿qué tenemos? Exactamente, bro. Pachuli. Entonces, por eso te estoy diciendo que este, mi amigo, este, mi bro, es una completamente chulada. Es una chulada de perfume. Y además, mira, el único problema es que no lo puedes usar en días calurosos. Sí puedes, pero con dos atomizaciones. Pero lo bueno es que ya se acerca el frío, mi amigo. Y en este frío, créeme que voy a disfrutar esta maravilla como no tienes ni la más mínima idea. Y ¿sabes qué? Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Ahí nos vemos.